Hoy es tu día, madre, Madre querida, por eso vengo a cantarte a ti, versos y rosas vengo a brindarte en tu homenaje, dulce mamá. Hoy es tu día, madre querida, y emocionado llego hasta ti para ofendarte con mil cariños. Hoy es tu día, soy tan feliz. Para ti, madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración, todos los hijos del mundo hoy también van a besar a una linda madrecita, a esa novia sigue igual. Hoy es tu día, madre querida, por eso vengo a cantarte a ti, versos y rosas vengo a brindarte en tu homenaje, dulce mamá. Hoy es tu día, madre querida, y emocionado llego hasta ti para ofendarte con mil cariños. Hoy es tu día, mi serenata, hoy es tu día, soy tan feliz. Para ti, madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración, todos los hijos del mundo hoy también van a besar a una linda madrecita, a esa novia sigue igual.